El amor del hombre casado es como el pan caliente El amor del hombre casado es como el pan caliente Que un bello que sentía ni el diablo en pie al diente Si pichoncito mío de mi corazón Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Un punto bueno Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor Tú me has robado el alma, ay qué dolor ¡Gracias! ¡Viva! 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 Llego a derecha en la zona de postura, cero puestos. ¡Viva! 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 Cero puntos. Juan Daca cambió el de Chile, Juan Daca. Barrera corría cuatro puntos. De consecuencia, señores correores y públicos de la Megaluna, canciones del rodeo del club Los Hilos de Mayermo, 2022, la que hoy eran 17, con los clientes Luis Vidal y Juan Tobar en ambiciosa, con 17. Segundos campeones, la Coyera número 13, los clientes Roberto Rivera y Camino González, la Vispado y la Bancha, con 15 puntos buenos. Y en tercer lugar ocupó la Coyera número 20, Sebastián Moya, San Cresverdí y Tormenta, con 11 puntos buenos. Brindemos un fuerte aplauso a los ganadores de esta red. ¡Gracias! 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 Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz. 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 capataz con los ganadores de terror. Vamos al paseo capataz. Vamos al paseo capataz. Vamos al paseo capataz. Vamos al paseo capataz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vive! ¡Vive! Ya, estamos listos con el paseo, vamos al pie de cueca con los ganadores de rueda. ¡Vive! 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 ¡Estás listo! ¡Vive! No hay nada, no hay nada. La ciudad de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan, ¿Estamos listos? Vamos entonces al pie de Cuenca de los ganadores de este rodeo. ¿Estamos listos? Vamos entonces al pie de Cuenca de los ganadores de este rodeo. ¿Estamos listos? Vamos entonces al pie de Cuenca de los ganadores de este rodeo. ¿Estamos listos? Vamos entonces al pie de Cuenca de los ganadores de este rodeo. ¿Estamos listos? Vamos entonces al pie de Cuenca de los ganadores de este rodeo. Además, aquí son grandes bailarines de Cuenca. Vamos a la foto oficial ahí con el señor fotógrafo. Toda esta foto estará mañana en el Pontar de Caballo y Rodeo Punto C. Vamos entonces al baile con los segundos campeones de este rodeo. Don Iriberto Rivera y Ramiro González a la pista. Vamos entonces al pie de Cuenca de los ganadores de este rodeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si no, más esperado de esta tarde, corresponde al premio a los campeones de esta rodeo, los señores Edgardo Hidalgo y Don Juan Tomás, al centro de la pista. Ellos hacen acreedores a medallas, dos copas, dos juegos de olla, dos carpas y dos sacos de cubo. Hace entrega de los premios la señorita Esmeralda Orellana, Bárbara Orellana, Don Leonardo Morales y Don Felio Orellana, acompañado de las candidatas a reina de Estarruden. Bien, fuerte el aplauso entonces a la premiación de los campeones de este rodeo. Vamos ahora a la entrega del premio del ganador del Movimiento La Rienda, me refiero a Mike Lozoy. Para quien pido un fuerte y cariñoso aplauso por haber realizado esta difícil prueba, que este jinete se hace acreedor de una cafetera, un pelero, un seis de vino y reconocimiento. Más cuadros y fotografías. Hace entrega el premio de Leonardo Morales, Bárbara y Esmeralda Orellana, socios del club del siglo de mayo. Fuerte el aplauso entonces al ganador del Movimiento La Rienda, Don Michael Lozoy. Ganador del señor Raza, en esta oportunidad de la Llewa Capísima, montado por el premio de Leonardo Morales. El sello de Raza se hace acreedores. Ahora el vidor se es el de vino peligro. Y un galvano más cuadro y fotografía. Verifico un fuerte aplauso entonces a los ganadores de este rodeo, el Movimiento La Rienda, el sello de Raza y el club del siglo de Mayermo. Me encarga de agradecer a todas las personas en general. Me refiero a encargados de corrales, capataces, porteros, a la gente que logró por los premios, a todos, a todos en general. A la familia Orellana Contreras, a la familia González Velende, que da una forma destacada de su cooperación en este rodeo. Y eso sería todo por mi parte, muy agradecido, esperaste una nueva oportunidad y que todos tengan un buen regreso para sus casas. Muchas gracias.